Después de unos días, me dijeron, tiene que traer a su bebé porque le tenemos que hacer el tamiz. Ese es donde le pican en el taloncito para ver si tiene alguna enfermedad metabólica. Y pues lo llevé, le hicieron el tamiz y me dijeron, en caso de que salga algo, nosotros le marcamos. En caso de que todo esté bien, no va a recibir llamada. Dijeron, si en 10 días no le marcamos, todo está bien. Bueno, está bien. Se llega el décimo día y que me marca. Me dicen, ¿sabe qué? Que su hijo salió con un... Con una cosa positiva, no sé qué era. Me dijeron, tiene que traerlo, lo vamos a revisar. Y pues no. Y otra vez sentí que se me caía el mundo encima. Pues le marqué a mi esposo y le dije la situación. Y pues los dos estábamos bien preocupados. Llevamos a Moshe otra vez al hospital. Le hicieron más pruebas. Y me dijeron, ¿sabe qué? Ahorita le vamos a hacer una prueba confirmatoria de esa enfermedad que dice el tamiz que tiene. En caso de que no salga nada, pues no le vamos a marcar. En caso de que se confirme la enfermedad, le vamos a marcar en 10 días. Bueno, pues ya nos fuimos a la casa. Pues estábamos ahí con el pendiente de que no nos marcaran. Fueron unos días algo difíciles. Se llega el décimo día y que me marcan. Me dicen, es que se tuvieron que hacer dos pruebas para confirmar la enfermedad. Una de ellas salió positiva y la otra pues negativa. Este, pues lo llevamos. Pues ya, ahora sí que estábamos como que, pues ya algo tristes. Entonces, llevamos a Moshe a una revisión y pues ya lo revisaron y después de algunas pruebas, pues resulta que no tenía esa enfermedad. La enfermedad que decían que salía positiva era hiperplasia suprarrenal congénita, algo así. Pero pues ya después de unos días, pues se confirmó que no era así, que él había salido positivo tal vez por los días que estuvo en usirén, que estuvo en ayuno, este, por lo de la anestesia. Pues varias cosas que se dieron ahí y pues ya resulta que nuestro hijo estaba bien. Voy a contarles otra anécdota un poco difícil con mi hijo Moshe. Él cuando tenía cinco meses, este, se me enfermó de gripa porque mi hija mayor, Raquel, en ese entonces tenía cuatro años, iba al kinder. Y al parecer la ida al kinder le, le, no le cayó muy bien porque se me enfermaba cada rato. Ella no era enfermiza, pero a raíz de que la metí al kinder, pues se me enfermaba cada semana. Este, me hablaba la, la, la maestra y me decía, este, venga por Raquel porque tiene fiebre. Y ya iba por ella, la traí y resulta que tenía infección en la garganta, que tenía gripa, que tenía tos. Y pues ya la tenía aquí en la casa, no la llevaba a la escuela. Y este, pues ya mejoraba. Después de unos días mejoraba, la volví a mandar a la escuela dos, tres días y ya tenía fiebre y otra vez estaba enferma. La tenía aquí en la casa, mejoraba, la mandaba a la escuela dos, tres días, otra vez fiebre. Así. Bueno, y por ese motivo, este, mi hijo Moshe también se contagió de gripa y tos. Entonces, este, pues por tantas enfermedades que habían pasado mis hijos. Bueno, es que mi hija Raquel fue la que, la que empezaba y contagiaba a mi hijo Miguel, que su hermanito de en ese entonces tenía dos años. Y pues, este, eran médicos y medicinas a cada rato. Entonces, pues ya estábamos en una etapa muy crítica, económica, porque, pues, era estar gastando en médicos y en medicinas. Entonces, llegó una etapa en la que ya no teníamos dinero, no teníamos recursos para tanto médico y tanta medicina. Entonces, pues, dejamos de mandar a Raquel al kinder. Y este, pero en ese entonces, pues ya había contagiado a mi hijo Moshe. En ese entonces, él tenía cinco meses. Pero, pues, como estábamos en una etapa crítica ya económica, optamos por llevarlo al médico a los similares. No sé si los conozcan ustedes, las farmacias similares. Entonces, pues, ahí había una doctora que, pues, me lo revisaba, le mandaba sus medicamentos similares. Y, este, pues, pues, yo, este, pues, le daba esos medicamentos, no tenía de otra opción. Entonces, este, pues, mi hijo Moshe no mejoraba y no mejoraba. Y pasaron varios días, pasaron dos o tres semanas y mi hijo no mejoraba. Entonces, este, pues, optamos, mi esposo y yo, por pedir un préstamo. Llevamos a mi hijo Moshe a un pediatra. A un pediatra, este, un poquito ya más costoso, más bueno. Y, este, pues, el pediatra lo revisó y me dijo, es que su hijo ya tiene muchos días con gripe y con tos. Tiene que darle esto y tiene que mejorar. Este, me tiene que marcar en dos, tres días y me tiene que decir que su hijo ya mejoró. Si no, me lo tiene que volver a traer para cambiarle el tratamiento. Porque, pues, como ya lleva muchos días, este, esto se puede ir a neumonía. Y la neumonía puede ser un poco grave. Puede o no ser grave. Porque, este, pues, los niños chiquitos no sabemos cómo van a reaccionar. Hay alumnos que reaccionan bien. Hay otros que no reaccionan bien y, pues, pueden llegar a fallecer. Entonces, me dijo, la neumonía en niños y en adultos mayores, o puede que les vaya bien o puede que no. O sea, que tiene que cuidar bien a su hijo y me tiene que marcar en dos o tres días para ver cómo funcionó el tratamiento. Entonces, pues, dijimos nosotros, no, pues, que sí. Y, este, y, pues, ya tuvimos con ese préstamo que nosotros adquirimos, pues, le compramos las medicinas, pues, ya eran un poquito ya más costosas. Y, pues, mi hijo Moshe no mejoraba. Entonces, pues, como nosotros teníamos el Issste, este, pues, decidimos llevarlo al doctor al Issste. Lo llevamos a urgencias al Issste. Y, este, y, pues, me dijeron, no, pues, le vamos a cambiar el tratamiento. Le dije, le dije que ya lo había llevado con el pediatra. Le llevé la receta de lo que le había mandado. Y, este, me dijo, no, pues, le vamos a cambiar el tratamiento. Le va a dar esto. Entonces, este, pues, ya dijimos, no, pues, sí, es que aquí en el Issste tienen más experiencia. Este, pues, tiene más experiencia con los bebés. Seguro que ahí el niño se iba a mejorar. Entonces, pues, el niño no mejoraba. Tenía muchas fiebres. Estaba muy chilloncito. Ya no quería comer. Pues, estaba ya mal. Entonces, un día mi esposo iba llegando de trabajar. Y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que llevar al niño otra vez a urgencias. Porque él no está bien. Le da mucha fiebre. Yo siento que él no está bien. Una como madre ya presiente esas cosas, ¿no? Entonces, le dije, vámonos a urgencias. Saliste. Porque el niño no está bien. Entonces, este, nos fuimos a urgencias. Lo revisó una doctora muy buena. Y me dijo, este, vamos a revisar a su hijo y vamos a ver qué tiene. Le van a hacer una placa de tórax. Bájelo allá donde hacen los rayos X. Le van a hacer una placa de tórax para checar sus pulmoncitos. Entonces, pues, ya lo bajé. Le hicieron la placa. Y, este, me dijeron, espere acá, en la sala de espera. Nosotros le hablamos, ya que tengamos la placa, para ver qué es lo que tiene su hijo. Entonces, este, pues, ya estuve ahí en sala de espera. Este, me hablaron y me dijeron que ya pasara. Pasé y la doctora me dijo, su hijo tiene neumonía. Me quedé. Mi mundo se derrumbó otra vez. ¿Qué voy a hacer? En ese momento me llegaron las palabras del pediatra. De la neumonía, en que a veces los niños reaccionaban bien o a veces no. Pues, otra vez culpándome, ¿no? El por qué mi hijo estaba así. Me dijeron, su hijo se va a tener que quedar internado. Este, lo vamos a tener que canalizar. Ahorita se va a quedar internado porque tiene neumonía. Tenemos que tratarlo de urgencia porque es un bebé. No sabemos cómo puede reaccionar. Me dijo las mismas palabras que me dijo el pediatra. Y, este, pues, no. Yo sentí que otra vez mi mundo se derrumbaba. Estaba sola porque mi esposo tenía que estar cuidando a mis hijos. No hay, no hay una persona a mí que me apoye con mis hijos. Entonces, siempre hemos ido él y yo, él y yo solos, sacando a la familia adelante. Y, pues, ya mi esposo estaba aquí. No me acuerdo si le marqué o me marcó por teléfono. Y, pues, le dije, el niño tiene neumonía y lo van a tener que internar. Entonces, este, pues, estaba yo muy triste. Estaba desconsolada. Entré como en crisis. No sabía qué hacer. Pues, me llegó una enfermera y me dijo, deme a su bebé. Porque ya lo vamos a tener que canalizar para ingresarlo. Bueno, pues, con todo el dolor de mi corazón, se lo entregué a la enfermera. Y se lo llevó. Ya después, este, pues, yo estaba ahí afuera, llorando, escuchando como lloraba. Fue un momento muy difícil para mí. Que escuchaba como lloraba mi bebé. Ya después pasé a verlo y lo tenía como amarrado. Le pusieron vendas aquí en las manos y en las piernitas. Y lo tenían así amarrado de la cuna. Este, pues, me decían que eso era para que no le fuera a pasar nada mal. O que se fuera a jalar la aguja. O que se fuera a mover o algo así. Entonces, pues, yo lo veía y nada más como lloraba. Fue un momento muy difícil para mí. Pues, este, ya después, lo, lo, pues, yo estuve ahí todo el tiempo en la sala de espera. Me dijeron aquí, espérese, porque, pues, le vamos a avisar a qué cuarto se va a ir su hijo. Para que ahorita usted suba con él. Entonces, este, pues, mi esposo siempre estuvo aquí en la casa con mis hijos, cuidando a mis otros hijos. Y, pues, yo estaba ahí en el hospital, pues, con mi bebé. Cuando yo llevé a mi bebé, pues, ya, cuando le estaban haciendo esas pruebas y eso del tórax, pues, ya era la madrugada. Y, este, y al otro día, ya temprano, no sé, como a las 7, 8 de la mañana, este, pues, ya me dijeron, ya tenemos cuna para su bebé. Ya lo vamos a llevar al segundo piso, porque el segundo piso es de puros niños. Este, y, pues, ya a su base con él. Entonces, este, pues, ya yo entré, cargué a mi, a mi hijo. Y, pues, en una camilla, pues, en una silla de ruedas me sentaron y, pues, ya, ya iba con mi bebé para el segundo piso. Entonces, pues, llegamos ahí a su cunita y, este, y, pues, ya estuvimos ahí. Para esto, pues, ya estaba canalizado. Y, este, pues, yo estaba muy nerviosa por lo que, por el diagnóstico que me habían dado de que tenía neumonía. Entonces, este, pues, yo entré en una crisis. Este, me puse muy mal. Eh, mi, mi mente como que me traicionó. Estaba pensando yo lo peor. Me empecé a sentir mal. Me faltaba el aire. Este, mi estómago se hinchó así mucho. Me daban muchos dolores como de parto. Este, me sentía yo muy mal. Y, por un momento, este, pues, no. Le dije a la doctora, este, me siento mal. Tenga a mi bebé, yo no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, este, me dijeron, se tiene que bajar a urgencias porque usted se ve muy mal. Entonces, pues, ya entregué a mi bebé. Me bajé a urgencias y, pues, le dije al doctor lo que me pasaba. Y me dijo que yo tenía una crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad, algo así me dijo. Y me puso una inyección. Este, pues, yo no me, ya, este, como pude, llegué arriba otra vez. Me puso una inyección como pude. Bajé a urgencias, así, hasta abajo. Y ya después subí otra vez a ver a mi bebé que estaba en el segundo piso. Y, pues, no, yo seguía muy mal. Por un momento ya no supe de mí. Creo que me desmayé. Ya después las enfermeras como que, no sé, por un momento desperté. Y estaban ahí conmigo y me dijeron, oiga, señora, es que ya no se preocupe. Trate de calmarse. Ahorita ya le marcamos a su papá y su papá viene para acá. Yo me quedé así. ¿Cómo? O sea, ¿en serio? Y me dijeron, sí, ya le marcamos a su papá. Yo personalmente hablé con su papá. Ya le platiqué la situación y él viene para acá. Yo no lo creí. Yo dije, no, no es cierto. La verdad que sí hablaron con él, pero él no iba a ir a ver. No iba a ir a verme a ver qué pasaba, que si estaba yo bien o no. Entonces, este, pues ya después me marcó mi esposo y me dijo, oye, es que me marcaron que tú te pusiste mal, pero es que yo no puedo dejar solos aquí a los hijos. Este, alguien se tiene que quedar aquí con ellos. Dime si tú estás bien. ¿Cómo te sientes tú? Si estás muy mal, tengo que ir allá contigo, pero los niños se quedan solos. Entonces, dime tú qué hago. Entonces, yo le dije a mi esposo, quédate con mis hijos. Yo voy a tratar de estar aquí con Moshe y estar bien para, pues sí, porque yo tengo que estar bien para cuidarlo, ¿no? Entonces, le dije, no, tú quédate ahí y, este, y pues ya, ya pasó, este, pues esa crisis. Estuve yo ahí con mi hijo, pues mi papá nunca llegó. Ya después pasó el doctor y me dijo, pues su hijo tiene neumonía, este, le vamos a estar pasando ceftraxona de 500 miligramos, creo. Me dijeron, le vamos a poner una diaria, se la vamos a pasar por la venda, por la vena. Y aparte, este, le vamos a estar dando nebulizaciones con un medicamento, no sé cuándo, no sé cuándo, no me acuerdo cómo se llama, pero le ponían como una mascarilla dos veces al día para que descongestionara sus pulmoncitos. Este, porque le habían checado la saturación y él había llegado en 87, 87 de saturación. Y, pues, este, así constantemente, pues iban las enfermeras y le checaron la saturación y sí estaba, y sí estaba en eso, 87, 89. Entonces, este, pues ya estuve ahí con él, él estuvo internado una semana y en esa semana yo no me despegué de ahí más que un día me despegué de ahí. Y eso porque al tercer día ya necesitaba yo un baño, entonces, este, pues la mamá de mi esposo nos hizo favor de ir a cuidarlo. A Moshe, este, mi esposo llevó a su mamá al hospital, entonces su mamá se quedó con Moshe, me dijo que nada más podía quedarse dos horas. Y entonces, este, pues nada más se quedó dos horas en lo que yo rápido venía aquí a mi casa a bañarme, a cambiarme y, pues, a comer algo. Entonces, este, pues ya nada más fue ese momento en el que yo salí del hospital, pero a los siete días yo estuve ahí y no me despegué para nada. Este, y para comer, pues en ese entonces, como les dije, estábamos pasando una etapa difícil. Entonces, pues no, yo la verdad no tenía para comer. Como al segundo día yo no había probado alimento, de que estaba ahí, yo no había probado alimento. Una, una de ahí que entrega las comidas se dio cuenta. Me dijo, es que usted siempre que pasó a dejar el alimento ha estado aquí, ¿a qué hora se va a comer? Entonces, yo le dije, pues no, yo no salgo a comer, ahorita no hay quien me apoye. Este, y me dijo, yo voy a tratar de sacarle una dieta, porque ella es la que repartía la comida y me dijo, voy a tratar de sacarle una dieta y se la voy a traer. Y, pues, sí, a partir de ahí, ella, pues, este, me llevaba comida. Ella, pues, me llevaba mis tres comidas al día, lo que fue el, después del segundo día, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día que yo estuve ahí, ella, pues, procuró por mí. Bueno, el Eterno yo siento que la mandó, porque vio cómo es, la situación tan difícil que estábamos pasando. Este, pues, ella, el desayuno, comida y cena, me las llevaba de lo que daban ahí en el hospital, a los demás, este, internos. Entonces, pues, yo de eso comía y me dijo, coma con confianza, porque si usted no come, el niño, como usted lo está alimentando, pues, él necesita fuerzas, necesita nutrientes para salir adelante de lo que está pasando. Entonces, pues, sí, como yo amamantaba a mi bebé, tenía cinco meses, pues, yo estaba ahí todo el tiempo ahí pegada, ¿no? Entonces, yo no, yo esos siete días no me moví para nada de ahí del hospital, les digo, nada más una vez. Y, pues, sí, gracias al Eterno que mandó a esa señora, este, pues, que me daba de comer, pero, pues, en sí no. Pues, ya les dije, o sea, yo no tengo el apoyo de nadie, siempre hemos sido mi esposo y yo solos adelante, pues, sacando a la familia, ¿no? Entonces, pues, bendito el Eterno que mi hijo Moshe estuvo respondiendo bien al tratamiento. Este, después de algunos días, pues, le checaban su saturación, ya estaba en 90, después 92, ya después subía 95, 97, 98. Pues, sí, fue unos días muy difíciles, pero, pues, ya después, este, pues, mi hijo Moshe fue mejorando. Y, pues, ya, este, a él lo ingresaron, creo, un lunes, creo que un lunes lo ingresaron y al siguiente lunes, este, pues, ya lo dieron de alta. Fue un 24 de diciembre, recuerdo, un 24 de diciembre, cuando todas las señoras ya querían que, pues, a sus hijos que los dieran de alta porque tenían que llegar a la cena, que a la fiesta y no sé qué. Pero, pues, este, no, ese día nada más dieron de alta a mi hijo Moshe, porque, pues, sí había otros niños ya enfermos de neumonía, pero, pero eran niños ya más grandes, de 5 años, 4 años, 7 años. Mi hijo, pues, el de 5 meses era el más pequeñito que estaba ahí. Y, pues, ese día ya lo dieron de alta, este, pues, se fue con medicamento, pero ya había pasado la neumonía, ya. Pero, pues, sí, así fue cuando le dio neumonía a mi hijo Moshe. Por eso, este, yo les cuento esto porque quiero que, que esta experiencia que yo pasé, pues, que estén atentas mamás de sus hijos. Este, porque luego las cosas pueden cambiar de un momento a otro y, pues, a veces no terminan bien las cosas. Pero, pues, ahorita, bendito el eterno, ya mi hijo Moshe, pues, está bien. Bendito el eterno, estamos todos bien aquí en casa. Este, esas, esas experiencias para mí sirvieron para cambiarme mucho como mamá, como mujer. Eh, te dan experiencias en que, en que tienes que echarle ganas. Tienes que echarle ganas porque nadie, nadie se va a acercar. Bueno, al menos en mi caso, eh, nadie se acercó a decirme qué necesitas, en qué te ayudo. Eh, llevas una semana en el hospital. Si quieres te traigo una torta, si quieres te traigo un sándwich, o sea, nadie. Eh, yo entiendo la situación de mi esposo porque, pues, él tenía que estar aquí con los niños. Una vez, una vez mi esposo, si me dijo, oye, es que ya quiero verte, quiero ir, este, contigo. Eh, fue una vez en la madrugada y me llevó comida. Eh, bueno, es que yo ya le había dicho a mi esposo que había una señora que me había estado llevando comida. Entonces, pues, mi esposo también ya no se preocupó por eso. Y una noche, pues, sí fue a verme, me llevó comida. Y, pues, nos vimos un ratito y ya se regresó. Porque, pues, mi esposo tenía que ver a mis hijos, tenía que trabajar, tenía que hacer todo. O sea, como mamá y papá, ¿no? Salir a trabajar, dejaba aquí a mis hijos con el mayor, con mi hijo mayor. Y, pues, tenía que venir a checar el desayuno, se iba a trabajar, venía y checaba la comida, se iba a trabajar, venía y checaba a ver qué cosas se necesitaban, ¿no? Entonces, este, pues, sí fue una temporada muy difícil, pero bendito el eterno ya pasó. Y, este, pues, sí, yo por eso valoro mucho a mi familia, valoro mucho a mi esposo. Porque en esas, en esas, en esos momentos difíciles que uno está pasando es cuando uno sabe a quién tiene de su lado. Porque, pues, en las buenas hay mucha gente que, que, pues, está contigo, ¿no? Porque estás bien y, pues, la gente está ahí. Pero, pues, en las malas es cuando checas bien quién realmente está contigo, a quién realmente le importas, a quién realmente le interesas. Y, pues, yo a lo que vi, a lo que viví, pues, a lo único que le importa y le interesa es a mi esposo. Entonces, él y yo hemos salido adelante, este, echándole ganas, él y yo nada más. Este, este, pero, con la ayuda del eterno, sí, porque es que sin él no somos nada. Sin él no somos nada, nadie. Él es el que nos saca adelante, él es el que nos da la salud, él es el que nos da los medios para salir adelante. Bueno, pues, hasta aquí mi historita. Cuéntenme en los comentarios, pues, ¿qué les pareció? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Si están, si han estado en una situación similar. Y, pues, nada, chicas. Espero no les haya aburrido mi plática. Que le tengo las bendigas siempre, chicas. Bye.